El representativo de básquetbol del Instituto Tecnológico de Oaxaca cayó en casa ante su similar de la Universidad Nacional Autónoma de México en un segundo duelo como local de la Liga AVE. El juego arrancó en punto de las 6 de la tarde del viernes pasado. Los Pumas, un equipo aguerrido, pero que en sus pasadas visitas había sufrido, llegó al hogar de los Chapus con la intención de por fin llevarse un triunfo de tierras oaxaqueñas. El gimnasio del TEC lució un lleno impresionante, lo que ya se ha hecho una costumbre cada que el equipo que dirige José Luis Camacho Luna salta a la duela. Pero en esta ocasión, las cosas no salieron. Los Chapus se vieron imprecisos desde el arranque del encuentro y eso lo pagaron caro, ya que los de la Ciudad de México fueron certeros en sus ataques y con un excelente segundo periodo se encaminaron al triunfo. Fue un punto de diferencia a favor de la UNAM en el primer cuarto. Pero para culminar la primer mitad del juego, los felinos pusieron tierra de por medio, yéndose arriba 36 puntos a 19. El tercer periodo fue el del despertar para la localía, que terminó con 18 unidades por 17 de su rival. Aunque de poco le sirvió al TEC, los Pumas volvieron a responder en la recta final, haciendo el doble de puntos 22 por 11. La fanaticada salió triste después de ver caer a su equipo 48 puntos a 75. Para el sábado, el Instituto Tecnológico de Oaxaca recibiría la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, pero esta escuadra fue dada de baja de la liga, por lo cual, el siguiente juego de los Chapus será hasta el primero de octubre, ante la Universidad Lazalle de México. Con imágenes de Omar Pérez, informó para MDM Deportes, Pablo Vázquez.